Bienvenidos a Star Wars Español, el día de hoy le toca ser liberado de la prisión de plástico y cartón al Speeder de Rey. Pues todos recordamos y ubicamos este vehículo cuando por primera vez lo veíamos en las escenas que nos mostraban de esta película. Yo recuerdo claramente la vez que vi por primera vez el concepto de este Speeder y estaba ansioso y listo para ver una acción en la película. Y la verdad nos decepcionó, los gráficos en los que trabajaron para este vehículo en las escenas en las que salió no quedaron mal. La verdad que lograron un excelente trabajo, creo que el concepto de este Speeder está muy padre. Por supuesto que este es el de la línea Black Series y por aquí vemos a Rey que lógicamente incluye una figura de Rey. No podría faltar el logotipo de Hasbro para dejarnos saber que es la compañía con la licencia de esta línea de figuras de acción. En la parte posterior vemos imágenes muy, muy padres del producto en sí. Por aquí vemos ya el Speeder. Trae sus chucholucos y por aquí viene otra fotografía describiendo el producto y la figura que viene incluida. Y nos explica que este es el Speeder Rey el cual ella utilizaba para transportarse en Jakku. ¿Verdad? Como ya todos sabemos. Y pues el paquete no tiene mucho. Vamos a liberarla. Y pues tiene algunas instrucciones del ensamblado para el Speeder. Aquí nos indica algunos pasos a seguir para tenerlo ya completo. ¡Gracias! 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 Y vamos a analizar la figura. Vamos a analizar su bastón. Y este es el bastón de Rey. Y entrei... ¡Sol tababoccas! este es su backpack aquí lo vemos bien detalladito y esta es la figura ya fuera del plasticucho los lentes en esta figura son pegados no se le quitan nada más gira y la pasta posterior es de plástico pero todo lo que es de más de su vestimenta es de tela y aquí la podemos ver a rey vamos a ver como luce con su máscara y así es como luce rey con su máscara por aquello de la distancia social muy padre la verdad todo el detalle de esta figura de rey la mochila su cantinflora la pequeña bolsa que trae aquí atrás prendida de su fajo y los detalles de su vestimenta están muy padres también con estas telitas y vamos a montarla en el speeder pues como pueden ver ustedes la figura la figura de rey se monta muy padre ya en el speeder y tiene buen agarre porque la estamos acá tratando de marear y nomás no se cae la verdad que luce muy padre está muy bien lograda esta pieza junto con la figura y te incluye en esta base esta base transparente para que la pares y la pongas en tu display si ustedes quieren ver más imágenes de esta pieza completamente aquí les vamos a dejar nuestra dirección de instagram para que vayan y vean las fotografías que compartimos de esta pieza del speeder de rey y también de la figura si estás pensando en conseguir esto porque no es parte de tu colección todavía yo te la recomiendo al 100% la verdad que vale la pena se ha ganado una chulada de más prieto este speeder con rey y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.